Vamos a ver si tenemos suerte en nuestras, abrimos la caja A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Upa! ¿Qué tenemos ahí? ¡Una tetera! ¿Qué, qué? ¿Qué me estás diciendo? ¡450 mil! ¡450 mil! ¡No me la creo! ¡No me la creo, loco! ¡No, pero estoy de suerte yo! Bueno, chicos, ya está disponible el nuevo evento de Alien a Breakout y la verdad que está increíble es en Cresta Norte, es un modo rápido ven, aparece acá al costadito lo seleccionamos y lo interesante que la pelea sucede solamente en hotel, chicos, ¿sí? Como si fuera un tipo deathmatch. Como verán lo interesante también es que podemos seleccionar el equipamiento, obviamente esto sale dinero, del más barato al más caro T3, T4, T5. El más barato sale 30 mil coins el ingreso a la partida, después tenemos de 50 mil T4 y tenemos 150 mil el T5, chicos, así que hay que ser cuidadoso con cuál van a seleccionar porque pueden perder ese dinero sin sacar ningún profit, pero bueno, esta partida la voy a hacer con el equipamiento más barato obviamente si quieren que traiga otras partidas con T4 y T5, dejan ese like suscríbanse, pero bueno, un nuevo modo que me parece muy interesante, no sólo para aprender al combate de cerca, sino por si quieren sacar un profit rapidito porque dentro de todo hay gente que entra con buen equipamiento y podemos hacer la extracción bastante rápido así que vamos a darle una partida para ver qué sucede y arrancamos. Arrancamos sí, me tocó un personaje sin casco, así que vamos a tener que centrarnos en buscar casquito vamos a ir tranquilos, tengo algunas llaves eso es importante, y exactamente tengo esta llave, o sea, directamente voy a entrar acá, porque ya veo que viene alguien, viene alguien es posible que vengan para acá voy a looterar rápido esta caja por ver si tenemos algo o no capaz alguna de esas tenemos muchísima suerte y meto directamente la caja bueno, ok creo que tenemos los bots acá, también hay gente real, obviamente sí, pero acá se está armando el quilombo arriba, eh ¿me abre la puerta? no sé por qué esto, ok vamos a ver qué está pasando arriba, porque acá ya tenemos la parte esta que vienen todos y acá están los elite, creo bueno, bueno, bueno cuidado, amigo cuidado, sí estoy muy para atrás, eh que tiene miedo, eh ok por favor, vamos a tirar gas, eh no tengo máscara es que, bueno, no, tiraron humo bueno, tiraron humo tiraron humo tranqui creo que yo puedo disparar atrás del humo no me acuerdo estaría bueno quedar acá arriba, porque acá tenemos la caja y tenemos también del otro lado el salón VIP, que tengo llave así que estaría espectacular, eh pasar esto sería muy, muy bueno, eh vamos a esperar que se vaya el humo vengan acá, amigos vengan acá ahí vienen, ahí vienen ok, ok, ok vamos a ver si puedo matar a estos tendría que le tiró un casquito tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ese tiene un casquito importante, eh creo que viene gente es que lo va a lutear claramente rapidísimente el casco me importa después lo luteamos no, pero déjenme en algo, amigos déjenme en algo vamos a cambiar esto porque este 4 loco, es que se armó el quilombo, eh se armó el quilombo creo que son reales esos, eh creo que son reales estos acabo de matar a un real no, no era un real casquito, casquito agarramos esto y vos querés agarrar el cargador que viene gente, loco dale, dale, dale listo ok vamos a ver lo que esto abrenla ok gente vamos a ver si tenemos suerte y nuestras abrimos la caja a ver, a ver, a ver, a ver opa ¿qué tenemos ahí? una testela ¿qué, qué? ¿qué me estás diciendo? 450.000 450.000 no me la creo no me la creo, loco no, pero estoy de suerte yo increíble no, 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 loco no, 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 no esto es increíble, loco mi primer tetera en arena breakout no me la creo, amigo ya está, me muero no, mentira vamos a jugarla, vamos a jugarla, gente es que mi primer tetera entiéndanlo entiéndanlo que acabo de gastar 2.000 solamente para conseguir una tetera no me la creo, amigo mi primer tetera en arena breakout loco, venía agachado ese no me la creo, loco ¿cuánto tengo? 50% madre mía, loco no, no, no ponganse sí ponganse sí en los comentarios porque esto es increíble, loco bueno, tranquilos tranquilos, tranquilos tranquilo, Lu tranquilo es que no sé si este era real no, no era real este no son reales claramente que no cargadores de la mp5 sería genial eso es lo bueno tenemos marcadores comidita por las dudas tucutucu listo, gente perfecto bueno, gente increíble, loco mírenla mírenla, papá bueno, gente menos mal que estoy grabando esto y faltaría no sé qué faltaría acá no sé si habrán luteado la caja fuerte que no me la lutearon no me la lutearon no me la lutearon no me la lutearon ¿saben qué? ¿saben qué? tocaría acá algo más y loco es que me iría con un millón pero ya sería mucha suerte así que no, vamos a irnos de acá vamos a irnos de acá tuki ok, chicos tendría que conseguir varitas de la opa, opa ¿cuántas balas tengo? casi vacío, boludo este cargador vamos a recargar sí, vamos con doble MP5, creo, ¿no? menos de 50, ok ok, necesito apoyo acá, por ahí uff, que tiene una M4 este men, ¿eh? a ver cómo la voy a llevar ok, no sé si tenía balas me tuve callado las balas de la otra M4 no la pensé uff creo que viene gente ahí, ¿eh? tiramos un bolotov creo que hay gente ahí, loco, ¿eh? acá no pueden entrar vamos a ver si podemos lutear esto es que necesito este es el cuerpo de mi amigo ¿qué lo mataron? no ¿cuántas balas tienen? menos de 50 ok, no importa a ver, ¿qué necesito? necesito apoyo, loco necesito apoyo déjenlo ahí ok, ok necesito apoyo el amigo ¿dónde, dónde, amigo? abajo, abajo ok, ahí vamos, ahí vamos para acá que tenemos gente arriba también, creo, ¿eh? ¡ah! 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 ok, gente creo que están acá dentro creo que no se han ido a entrar este porque están ahí uff, ¿qué pasó acá, men? quiero creer que están ahí todos ok, viene el azul ok, viene el azul perfecto vamos con ellos vamos con ellos, gente ¡pero que ellos se quieren ir! ¡ah! no, están peleando acá están peleando acá vamos a pushar, vamos a pushar, gente ahí no veo a nadie ¿bueno? se escuchó ahí, ¿eh? ¿pero qué kiló... ¿está adentro? ¿están arriba? no entiendo no está ahí tampoco que está acá destruye lo que están acá, ¿eh? están por arriba están por arriba a ver si podemos agarrar rapidito acá seguramente están acá, ¿eh? ¡oh! ¡dale! ¡buenísima! ¡buenísima! dale, vos podés, amigo cuidado aquí, gente creo que voy a morir me está reviviendo ahí se agarré nada ¡no me la digas! ¡no me la creo, loco! ¡no me la creo! vamos a ir a otra partida pero vamos a ver la tetera, gente ¡la tetera! menos mal que me la guardé en la caja, ¿eh? menos mal que me la guardé en la caja vamos a jugar otra partida igual pero vamos a ver la teterita porque increíble este modo ¡increíble, loco! ¡increíble, gente! ¡no me la creo! saqué un profit por ser una partida o sea, gente en menos de 5 minutos menos de 5 minutos, gente ya la tenemos o sea, no me puedo llevar nada porque morí pero tengo la tetera ahí gente, ¿ven? o sea, la caja es súper importante más que nada porque let's go o sea, ya la tengo acá guardadita y ya tengo la tetera y tengo 400 o sea, casi 500k de profit bueno, vamos a ver si en esta partida podemos hacer extracción o matar algunos reales que es lo que me importa no estaría nada mal tampoco, ¿no? ojo, ojo, ojo cuidado, cuidado opa, opa perfecto mucho disparo ya, ¿eh? ¡uh! que se armó, ¿eh? acá había una puerta para ¡uh! para desbloquear bueno, arrancamos con portita para desbloquear vamos a intentarlo capaz en una de esas tenemos más suerte imagínese otra tetera pero listo, chicos nada, ya era mucho, ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno, bueno esto me paga el aunque gasté una llave qué quilombo que hay, amigo no sé si mi amigo subió ¿dónde están mis amigos, loco? tiene peor lugar porque acá normalmente suben está bajando mi amigo vamos a seguirlo ¿dónde? ¿dónde? no, gas no va a quemar la nadita que el gas me está haciendo mal, loco voy a toser me está haciendo mal el gas no los veo a los de allá, eh creo que lo vi, loco ¿alguien corriendo? ¿qué está pasando? creo que está barra abajo, eh están del otro lado pasa que el gas no se va más sí, ya sé que necesitas apoyo yo me lo estoy acá, pero mataron a alguien ahí ¿cuántos quedamos? tres creo que están allá, eh ahí lo vi, ahí lo vi le pegué un poco, eh le pegué un poco, pero podríamos agarrarlos por atrás, eh no sería mala idea estaba ahí, eh perdón, amigo me dejó mal, boludo no, 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 no lo quiere rematar, eh dale, amigo, pero movete te voy a salvar, te voy a salvar si me cubre el otro dale, dale, dale de nada, amigo de nada creo que lo quiso atacar madre mía lo habrá matado jodeme que lo mató no, lo mató lo mató, gente jodeme, murió en todo voy a rígame patrichita patrichita no tengo murió todos mis amigos qué tristeza loco loco pero está durísimo se me ven madre mía con las últimas balas, eh con las últimas balas todos los cuerpos me tengo que curar, eh un T seco oh oh my god me voy a curar tenemos un T5 free papá cuánta bala le queda esto menos de 50 nada mal tendría que, bueno recomponer cargadores a ver, gente me podría ir y llevarme el T5 tranquilamente me quiero llevar la chapita porque hay hay una extracción que te pide chapita bueno, no se escucha nada men, eh no se escucha nada vamos a reparar la pierna reparar la pierna boludo pero Luke eso es una máquina, men ok me estoy reparando la pierna bueno, gente a ver todavía estamos en la parte me puedo ir si quiero sí, ya recargué un poco las balas y todo bueno, eso sí que es un botsito acaba de hablar bueno, vamos a movernos ok, lo matamos uh, que linda que está esta arma, loco esta arma me está gustando creo que queda gente todavía, escucho un poco mucha gente abajo, eh puede ser el bot vamos por acá creo que nadie luchó esta caja y sería ay ok, sí que era un botsito perfecto lo matamos la arma tenía en una vector ok, podríamos sacar las balas para tener por las dudas aunque me quedan 30 ahí no sé no está ni nada mal le vamos a sacar la munición y podemos irnos tranquilamente tenemos el punto de extracción acá no puedo saltar ok, podemos bajar por acá saltamos por acá ok ¿dónde murieron todos? ¡qué quilombo de cuerpos! ¿qué tenías esto? no tenía nada ok me voy a ir así nomás me llevo un T5 nada más le di esta arma que la verdad me gustó mucho este creo que era enemigo a ver sí, sí, sí tiene me podría llevar a ver, a ver, a ver 20.000 me podría llevar esa arma no sería mala idea ¿no? tirar todo acá es que no no sé si me va a entrar creo que no me entra acá creo que no me entra a ver, vamos a comernos vamos a meter todo en la mochila esta marcamos extracción entra cualquier ficha de jefe para desbloquear no me la creo dos plaques de identificación está del otro lado ok, me voy por afuera perfecto me voy por afuera wow, wow, wow tranquilo bro no te quiero molestar nos vamos con un T5 ojo, que igual les voy a avisar cuando yo estoy haciendo extracción no se escuchan más tiros así que no está para nada mal podemos hacerlo nos vamos que mi brazo no da más ¿alguien la puede estar campeando acá? tengo la armadura rotísima me acabo de dar cuenta de eso opa, opa, opa ¿eh? hay uno más ahí hay uno más hay uno más o dos lo veo ok, perfecto nos acercamos creo que queda uno más perfecto listo pagamos esto las fichitas nos quedamos acá recargamos esto que creo que tengo un cargador de más sí señor y nos vamos con un buen profite ojo no cantes victoria Lu bueno chicos y salimos con un T5 nada mal nada mal o sea una buena arma y sacamos un profite aparte de la tetera que sacamos anteriormente tenemos a ver ¿qué matamos? matamos a bueno a dos reales algunos militantes pudieron haber matado uno más pasa mi compa también me ayudaron mucho ojito ojito y acá tenemos lo que sería el profit a ver creo que es por acá recompensa sacamos un profit de 162k en un ratito un poco seguro nada mal chicos y por acá lo tenemos acá obviamente como si fuera el impostor cuando termine la partida tenemos que pasar todo para el otro lado pero bueno nada mal un T5 por ahí ya medio roto si tenemos esta arma de 45k nada mal y me lleve algo más extra si puede haber sacado más seguramente ustedes los que si organizan a full el juego posiblemente hayan sacado unos 30k más con todos los cuerpos que hay pero yo cuando veo muchos cuerpos no sé cómo lutear tan rápido y se me hace un quilombo pero bueno chicos la verdad tremendo evento de arena breakout me voy feliz por la tetera gente que buena tetera que sacamos así que si creen que traiga otra partida ya con un T5 un poquito mejor armado dejen ese like chicos suscríbanse en activen la campanita me dicen en los comentarios a ver si sacaron algo épico en estas partidas yo por a mí personalmente les digo que no o sea no tengo tantas horas en el juego pero aún así este modo sirve mucho para las peleas para después quitarse el miedo a la hora de pelear así que yo recomendaría a los nuevos que ya tienen un par de horitas jugar este modo porque los va a ayudar mucho a tener confianza a la hora de pelea no sale tanto entrar a estas partidas aparte si tienen cajas puertas te pueden sacar algo aparte si quieren matar un par robarse unas armas y demás pueden ir al punto de extracción así que no está nada mal chicos se los súper recomiendo aprovechen porque obviamente esto es por tiempo limitado creo no va a estar para siempre así que aprovechenlo y nada estén atentos para el próximo video dejen en el like suscríbanse y que les parece que nos vemos en el próximo vamos